¿Qué es lo que se ha llevado en inglés? ¿Qué es lo que se ha llevado en inglés? No, es como todo. Depende para quién trabajes y las cuentas que lleves y si llevas cuentas importantes. En el fondo hay muchas cadenas hoteleras que ya utilizan el community manager. O si no el community manager como tal, si alguien que está llevando todo esto ya tiene un punto de vista como un directivo. Hay muchos que se están forrando dando conferencias. Evidentemente, como decían por ahí por el final, son profesiones emergentes, algunas que todavía no están muy ajustadas al mercado, pero gurús siempre hay que cobran mucho y cuentas importantes también hay. Yo no soy community manager, lo he sido. Lo era cuando se le llamaba comunidades virtuales, ahora le llaman redes sociales. Es decir, esto es de los 90. Como la más en inglés. Exacto. Curiosamente la raíz community manager era de comunidad, sin embargo era de redes sociales. En fin, en aquella época, pues en aquella época, eso, cobraba lo que cobraba, es lo justo y empezaba de becario. Y ahora también. Y bueno, eso, el que tenga un cliente quizá muy apetitoso, pues es posible. En general, sí que es cierto que alrededor de, si trabajas con más cosas, sí que hay. Pero no solo, en mi caso al menos, no solo con el tema de community manager. Cuando le das un giro de, lo englobas en una cosa más completa, entonces sí que hay. Pero tal cual, no. Bueno, esta es la típica pregunta, que cuando acabamos todo dice, oye, nadie ha dicho cuánto gana, que es lo típico. Yo tampoco lo puedo decir, pero ahora sí os diré por qué. Pero básicamente yo creo que al final lo que gana un community es lo que gana un profesional, por lo menos en España, pues que está entre los 900.000 euros de 1.000 eurista a los 1.800 de un grupo de 2.000. Más allá de puestos directivos, más allá, hay tres opciones, más allá de, para mí, de los 3.000-4.000 euros, aparte del trabajo duro, pero no me lo acabo de creer, hay tres opciones que ya dependen de cada uno, que es el narcotráfico, la prostitución de lujo o la política malentendida. El resto, pues a currar hasta que paguemos la hipoteca en nuestro banco correspondiente. Personalmente, dicho esto, es importante, lógicamente, no quiero ser así muy místico, el dinero para vivir, pero ¿cuánto gana? Yo no sé cuánto gana o cuánto podré ganar. Yo no soy community manager, ni siquiera community donkey, aunque lo ponga de cachondeo, pero yo el viernes pasado me dejé un trabajo de tres años en administración pública fija por dedicarme a esto. Con lo cual, espero sacar algo, pero más que nada porque disfruto de esto, creo en esto, y si disfruto, yo creo que si uno disfruta de lo que hace, el dinero, mientras cubra ciertas necesidades, pasa a ser relativo. Lo importante es la pasión que le pongas en tu trabajo. Aquí hay gente que me está mandando DM para saber dónde te dejaste el trabajo ese para ir a apuntarse. Yo creo que a mí, cuando estudiaba, un profesor me lo dijo, que es muy importante no pensar lo que se va a ganar en un trabajo que se va a hacer ahora, sino el dinero que te va a generar después. Cuanto mejor lo hagas ahora, más dinero te va a generar después. Muchas veces yo hay muchos trabajos que empato o pierdo dinero, pero al generar ese trabajo bien hecho me genera mucho, mucho más trabajo. Yo soy argentino, me gusta mucho el fútbol, entonces la lógica que tengo es que si yo juego mal al fútbol y juego con gente que juega bien, al final termino jugando bien o dando dos pases seguidos sin caerme. Entonces, la lógica es esa, que hay que tratar de hacer cobrando y juntarse con gente que tenga más experiencia. Que podemos parecer muy pardillos y pingados y hacer cosas de gratis, pero al final esa enseñanza no tiene precio. Estar con gente que controla mucho no tiene precio. Si podéis conseguir padrinos que os ayuden, pues os vais a ganar mucho terreno. Y el tema es colaborar, colaborar, colaborar y al principio, pringar. Geógrafo, desde luego. Y quien no lo entienda, pues que me busque. Yo, en general, depende de si me toca firmar con el cargo, pues un director del departamento tal, y si no, si es por profesión. Yo en realidad soy arquitecto de información. A mí lo que me gustaría de verdad es juntaletras. Yo siempre he dicho que yo soy un juntaletras. Lo que pasa es que, claro, no me vas a enseñar la tarjetita porque no creo que te contraten mucho, ¿no? Pero director de proyectos. Yo igual, coincidiendo un poco con lo que dice Esteban, creo que se llama. Digamos, he realizado funciones de committee manager, ¿vale? Pero no me considero un committee manager puro y duro, ¿vale? Entonces, por ahora, pues desde que acabé, pongo licencia de comunicación visual o servicios de internet o alguna cosa así. Yo voy variando porque como hago de todo, pues depende. Si tengo que ser el peón, ¿sabes? El becario, pues soy becario. Y si tengo que ser director del área de proyectos para la innovación de nuevas tecnologías, del trasvalador de fusión fría, lo soy. Porque al final los autónomos somos multitask. Entonces, dependiendo el tema, pues puede poner consultor TIC, puede poner product manager, por una etología que usamos que es Scrum. Pero el tema es después, al final, cómo lo hagas, ¿no? Cuando estás de autónomo, pues pones lo que quiere el cliente, que tienes que poner ahí, lo pones y ya está. Yo quiero hacerme una tarjeta, no sé cómo dice compañeras, al final la haré como lo de Granada, pero no de lo que soy, sino de lo que no soy. Entonces, me quiero una tarjeta, ponga Gerson Beltrán López, llevarlo luego a camiseta y ponga no soy una puta. Porque básicamente hay gente que cree que eres una puta, en el sentido malentendido, porque no tienen otra profesión. Y hay que también reivindicar eso, ¿vale? Que no somos putas, que somos personas. Es decir, trátame como una persona, al interlocutor, si te valgo, te valgo y si no te valgo, no te valgo. Yo he visto algún anuncio de Community en alguna tienda de ropa que he visto, de las que se le hacen luego los chinos explotados y maltratados, y que pone, se busca Community Manager, que sepa de ocho idiomas, periodistas, cinco másteres, no sé cuántos y tal. A ver, que no. Es decir, que alguno sabe lo que sabe, no somos supermanes y hay que reivindicarlo un poco, ¿no? Creo. Además, ese anuncio va acompañado de 600 euros de sueldo. Si en trabajo eso es facilísimo, es decir, depende de cada profesional cómo lo haga, pero personalmente hay una serie de informes mensuales. Yo he trabajado online, ¿vale? Es decir, es posible porque no hace falta para nada estar físicamente en la entidad, aunque sí que se producen muchas charlas, ¿vale?, reuniones físicas. Eso sí que creo que es importante. Las reuniones físicas adelantas muchas veces más en un rato que con mucho e-mail. Y tú generas una serie de informes. Además, hay herramientas online, es que hay muchas, en las que puedes indicar, por ejemplo, cuántas horas has dedicado a cada actividad y la persona que está contratando puede ver los resultados. Es decir, control absoluto. Lo que pasa es que si está contratando un community manager es que ya… Tú no puedes decir, no, voy a trabajar de ocho a ocho. No puedes, porque no. Tú tienes que justificarlo a base de resultados, no a base de horarios. Yo, mi empresa, por ejemplo, está en Palma. Yo vivo en Benidorm. Yo trabajo desde mi casa. Y a mí no me piden, oye, hace un horario de tal a tal. Yo hoy no podría estar aquí si tuviera que hacer un horario. Entonces, a mí me piden unos resultados. Y en base a eso, yo no soy community manager, ¿eh? Pero en base a eso, él, supongo que funcionará así, tiene que justificar unos resultados. Y supongo que tendrás que justificar un trabajo, pero en base a unos resultados. ¿Que lo hacen una hora? Ole sus narices. Tendrán muchísimo más capacidad. Pero, evidentemente, todo esto está cambiando y es complicado que el empresario entiende todas estas cosas. El concepto de si ha cambiado, lo que comentas tú, tú estás hablando de la empresa tradicional y si lees, tenemos en el blog de Juan Sobejano, habla de la empresa abierta. Ya no es tanto medir por cantidades, sino por objetivos o por lo que haces. Hay que hacer las cosas y hay que hacerlas. Si consigues integrar un equipo de trabajo que disfrute con lo que hace, que se lo crea, no tiene horas. No tiene horas para bueno y para lo malo. O sea, para decir un día, tengo el día malo y me voy a zara de compras porque no puedo trabajar porque psicológicamente no me encuentro bien. O para decir un día que acaba el proyecto, como me ha pasado a mí hace muchos años y está 32 horas seguidas acabando un proyecto sin decir nada. O sea, la única pregunta fue ¿de qué os gusta la pizza? La única. La gente se quedó porque había que quedarse. Entonces, el concepto ese para mí es el ideal. Hay que conseguir un equipo de trabajo que lucha porque además disfruta con lo que hace. Lucha por su trabajo y se ve recompensado, si no económicamente, con otro tipo de recompensas. Y así sí que se puede. Pero claro, eso está reñido con el limitar y el decir a ver qué he hecho en estos minutos con esas rentabilidades. Para mí las rentabilidades son humanas. Claro, por eso estoy donde estoy. Si no, si fueran más económicas, igual estaríamos en otro sitio, ganaría más. Pero yo creo que es importante eso y avanzar ese concepto. Pero bueno, creo que Jorge tiene mucha más experiencia en esto. Estaba pensando en un caso distinto de lo que estábamos hablando, me lo habéis hecho recordar, en el que sí que puede ser interesante un community manager in-house, digamos así, que esté allí físicamente ubicado. En casos en los que ejerces de call center, digamoslo así, trabajas mucho por y para el usuario y como ese nexo de unión entre el equipo de trabajo que está desarrollando una aplicación o un portal, así muy en beta, es decir, que está constantemente cambiando y que no tiene ningún problema de, oye, echarle un ojo a la gente a ver si esto casca por algún lado. Entonces el community sí que hace mucho de, oye, que esto está cascando, me lo están diciendo aquí, no sé qué. Oye, y trabajas con la gente así muy directamente y depende, por supuesto, de cómo esté la comunicación interna, lo puedes seguir haciendo desde casa o igual hace falta que eso te conviertas en una especie de casi product manager o project manager y te vas a darle la paliza al hombro al informático tal porque están viendo esto que está mal y tienen razón, vamos a cambiarlo y no sé qué. Depende tanto de lo que estés haciendo en realidad. Pero una posibilidad sí que puede ser. ¿Qué es lo que motiva a hacer este tipo de trabajo? En mi caso particular, cuando el usuario está contento y te envía un e-mail de que muchas gracias, un satisfecho y muy feliz. A mí lo que me… es investigar y ver todo cómo está cambiando. A mí hace cinco, bueno, cinco años, que digo cinco años, hace dos, dos años esto no se parecía en nada a lo que se vea como está ahora y dentro de dos no se va a parecer en nada a lo que tenemos ahora mismo. Y a mí esto me motiva muchísimo. Aparte, yo soy más dentro de mi empresa, más del VAC que de estar con el cliente así a pie de calle, de cara a cara, aunque también tengo reuniones, evidentemente, pero a mí lo que me motiva sobre todo es el cambio, la vorágine que se está generando. Como último manager el año que viene va a ser completamente distinto o estará más definido a lo que es ahora y todos estos conceptos, vamos, cambiarán completamente. Tengo cero partido. Mi parte lúdica, pues eso, un poco como te vas a ti, ¿no? La conversación y el ver cómo va cambiando y tal. Y la parte analítica es ver qué hace la gente y por qué hace la gente encontrar, digamos, las relaciones causales entre qué cambiar para mejorar algo o, en fin, rayito estadístico. La pregunta era en qué nos motiva, ¿no? Ayer hablábamos de… Y la pasta. Bueno, es la pasta, pero ¿qué que no sea la pasta? Vale, pues a mí, personalmente, en esta nueva etapa que hice en mi vida, me motivas tú. Y me explico. Me motiva la gente, me motivan las relaciones humanas, la capacidad de conocer gente y de disfrutar tanto en el trabajo como juntar trabajo y ocio y conseguir conocer a gente. Yo, personalmente, no creo en la humanidad en su conjunto, básicamente es una mierda, pero creo en las personas, pero creo en las personas. Y entonces me motiva eso, conocer gente que de otra forma me sería imposible y que encima, en una velocidad de vértigo, se pueden convertir en grandes amigos. Y así espero. Nada, yo, bueno, por terminar, mi motivación es… No, 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 realmente no. Pero realmente yo me fui de mi país porque muchas de las cosas que yo hiciera se regían por la suerte. Sí, ahí en Argentina es más complicado montar negocios, es más complicado todo y es mucha cosa factor de suerte o de política o de tal. Entonces, yo cuando vine aquí dije que aquí lo que tú te curres es lo que tienes. Entonces, yo paso de dejarle mi vida a la suerte y la suerte me la hago yo. Y me la curro yo. Gracias.